No, yo soy de allá del barrio Badén Uno Y bueno, estaba ahí mirando tele Y de repente mi papá me dice Mirá, se está quemando Así que no pensé ni dos segundos Viniste a dar una mano, ni lo dudaste Sí, vine a dar una mano y bueno, estuvimos Combatiendo el fuego allá arriba con los compañeros Ahí estuvimos todo Peligroso, ¿no? Rivaloso Sí, estuvo peligroso ¿Te lastimaste algo o no? Sí, me ramillé toda la panza Por las matas Y bueno, teníamos muchas herramientas Teníamos dos palas ¿Y tu intención era simplemente colaborar O porque también tu casa está relativamente cerca? No, lo mío era colaborar Bueno, igual Hace un año atrás vivimos una situación Medio parecida allá en el barrio Badén Hay que estar siempre a mano A mano, viste Dándole una mano a la gente Que necesita, viste Y la verdad es una tristeza Como que vas a casa ¿Conocés a esta familia? No, no los conozco Pero yo creo que Uno no debe pensar en eso, ¿no? Sino en dar una mano y poder ayudar a la gente Porque el día de mañana quizá no puede pasar a nosotros ¿Y te enteraste cómo fue que se prendió? Dice un compañero que me estaba ayudando Que empezó por la parte de atrás de la casa, viste Pero no sé por qué razón Claro, pudo ser intencional Claro, pudo haber sido intencional O ha prendido fuego o algo para quemar Y se disparó Claro, después daban otra Decían que había prendido una hornalla La verdad no ¿Tu nombre? Bruno, yo no sé Bueno, Bruno, te agradecemos En nombre de la ciudad de Esquel Todo lo que has hecho por esta familia Y por estos vecinos tuyos Bueno, listo